¿Qué onda, atunes en latas? ¿Cómo andan el día de hoy? Yo bien, XD. Cinco días para Nochebuena y nos hacemos esta pregunta. ¿Vale la pena comprar una PlayStation 3 en 2019? Repasemos unos puntos claves. La PlayStation 3 tiene grandes juegos, ya sean exclusivos o no, como la saga Call of Duty hasta Black Ops 3, como la saga Uncharted hasta Uncharted 3, The Last of Us, Infamous, etc, etc, etc. No voy a nombrar todo porque si no estamos hasta mañana. La PlayStation 3 se puede piratear fácilmente. No digo que esto esté bien, pero es algo que no se puede evitar, ya que la mitad de los jugadores eligen flashear sus consolas para poder jugar a más juegos o porque no tienen el dinero suficiente para comprar juegos originales. El servicio online es gratuito. Ya con PlayStation 4 hay que pagar una membresía para jugar en línea. Si tenés la consola pirateada, corrás el riesgo de que te baneen si jugás en internet o descargas actualizaciones del sistema. En PlayStation 3 sigue habiendo muchos jugadores activos, lo cual hace que no haya problema a la hora de jugar con otros jugadores. En conclusión, yo creo que valdría la pena únicamente si la pueden conseguir de segunda mano a un buen precio y si está flasheada, mejor aún, ya que podrán jugar a muchos más juegos. Tengan en cuenta que, bueno, de que la consola puede ser vetada si juegan en línea, pero ya sale PlayStation 5 y no le están dando mucho soporte a la PlayStation 3. Y en cualquier momento cierran los servidores, así que creo que esta es la única manera en la que valdría la pena comprar una PlayStation 3. En caso de no cumplir con estas condiciones, lo que recomiendo es ahorrar un tiempo más para comprar la nueva consola de Sony que saldrá próximamente, PlayStation 5. Hasta acá el video de hoy, chavales. Corto pero contundente. Espero que les haya gustado. Like, suscríbanse y activen la campanita para que esta plataforma especial les avise cuando suba un nuevo video. Cangrejos metálicos, nos vemos.